...de declaraciones del señor Ollanta Humalatazo, presidente de la República del Perú. Buenas noches, damos la bienvenida acá al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y a todo el equipo que viene aquí. Estamos acá con nuestros ministros de Estado, y el Perú recibe con mucha alegría, mucha cordialidad, a todas las importantes visitas que están aquí. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, al BIT, a la CAF, y tantos otros bancos de desarrollo, al Banco Mundial, tantos otros organismos multilaterales que están presentes hoy en el Perú. El Perú se ha venido preparando para este evento, estamos mostrando el centro de convenciones que hemos construido, y que probablemente sea uno de los más grandes y modernos de América Latina. Y con esto también, el Perú se pone en la vidriera, se pone en vigencia en la comunidad internacional. El próximo año vamos a recibir al foro de países miembros de la PEC. Así que el Perú sigue avanzando en su integración con la comunidad internacional, y mostrándose como un país capaz de organizar con responsabilidad eventos de la talla de esta Junta de Gobernadores. El 2016, el foro APEC, el año pasado hemos tenido la COP20. Y además, en un contexto en el cual, como dice Luis Alberto, hace más de 40 años que no se reúnen acá el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hemos conversado y hemos repasado algunos temas, la perspectiva de la economía mundial, el tema de los programas sociales, la política social que viene haciendo el Perú, el manejo de nuestra política macroeconómica, que nos permite tener índices que valga la redundancia, nos fortalecen frente a los vientos en contra que hoy día soplan en la economía mundial. Toda América Latina tenemos que resolver problemas conjuntos. Creo que la gran debilidad de América Latina es la falta de diversificación de su producción. Consideramos que uno de los temas que se han debido hacer en años anteriores ha sido la política de diversificación productiva, particularmente en las épocas en las cuales el crecimiento promedio en América Latina superaba el 6%. En fin, tenemos que seguir trabajando, creo que hay que mirar hacia adelante. Y el Perú está empeñado en fortalecer, en expandir esta política de diversificación productiva a través de una transformación de la educación en el Perú, a través de la inversión en el capital humano, en el recurso humano, a través del Sistema Nacional de Becas que hemos creado de cero. Hoy día tenemos más de 72.000 beneficiarios, además de la reforma educativa, la construcción de colegios de alto rendimiento, y en fin, una serie de acciones y también reformas que hemos venido implantando en el Estado y que hoy día nos permite al país contar con, además del crecimiento económico como herramienta para reducir pobreza, también la política social hoy día nos permite también ser un instrumento para reducir pobreza. Así que al país, les digo, tengan confianza, seguimos trabajando duro, de manera responsable para que estos vientos o esta coyuntura de desaceleración de la economía mundial, si bien nos afectará, pero el gobierno hará todo lo posible para que los efectos sean los menos bruscos, perdón, y mantendremos el crecimiento económico y mantendremos la expansión de la inversión pública, del gasto público. Vamos a continuar con todos los proyectos que el Estado se ha comprometido en construir y vamos a seguir reduciendo pobreza, particularmente en las zonas altoandinas, en las zonas de frontera, en el área rural donde más se necesita el Estado. Así que Luis Alberto, te doy la bienvenida. Muchas gracias por los aportes que nos has dado, muchas gracias por el reconocimiento de este programa CUNAMAS, que es justamente la capacidad del gobierno de haber aprendido del ingenio popular, porque antes de CUNAMAS lo que había eran los guaguases, que en quechua quiere decir casas de bebés, y era el ingenio popular de las poblaciones pobres, cuyas madres tenían que salir a trabajar y no había la seguridad de con quién dejan a sus criaturas. Entonces una de las vecinas muchas veces asumía esa responsabilidad, o en un comedor popular se juntaban los niños, pero como gobierno aprendimos de la sabiduría del pueblo y decidimos hacer una cosa mejor, que es el CUNAMAS, que tenemos ahora que expandirlo a nivel nacional y a nivel de América Latina. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, las declaraciones a la prensa han concluido. Muchas gracias por su participación y buenas noches. Bien, concluye entonces la declaración conjunta entre el presidente de la República, Ollantumala, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto Moreno, luego de sostener una reunión privada aquí en la Casa de Gobierno. Recordemos que el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe en áreas priorizadas como la inclusión social, el desarrollo rural, temas como la agricultura, vivienda, el desarrollo urbano, y por supuesto el cambio climático, entre otros. Vamos a retornar a Estudios Centrales. Continúa usted, Paola.